Hola a todos, soy Iván Castaño, responsable de climatización invisible en UPONOR. Nos encontramos en las oficinas centrales en Móstoles, Madrid. En este vídeo os queremos presentar una de nuestras novedades, la evolución del sistema autofijación, un sistema específico para suelo radiante que se caracteriza por ser el de más bajo perfil, contar con aislamiento térmico, aislamiento acústico y tener certificación AENOR. La ventaja de este material es que nos permite trabajar con los menores espesores posibles para esta tipología de panel. Un panel completamente liso que nos aporta flexibilidad a la hora de realizar la instalación, permitiendo reducir el paso de la tubería en aquellos lugares donde sea necesario, realizando las secciones del panel y aprovechando cualquier residuo o resto para posteriormente ser aprovechado en el resto de la instalación. A este panel le acompaña, completando el sistema, nuestra tubería Comfort Pipe Plus Kled Autofijación. El recubrimiento de fibras del panel tiene impreso una cuadrícula que nos permite respetar el paso entre tuberías que ha sido diseñado para cada instalación. La tubería cuenta con cinco capas, una de ellas es la barrera antidifusión de oxígeno. Esta barrera impide que el oxígeno entre dentro de la instalación y que se oxiden los componentes metálicos. De esta manera garantizamos la vida útil de la instalación. A su vez, la tubería cuenta con una barrera protectora de la capa antidifusión de oxígeno. De esa manera estaremos seguros de que la tubería mantendrá sus propiedades antes, durante y después de su instalación. Es el sistema más rápido de instalar. Requiere la menor cantidad de material en comparación con los sistemas tradicionales de tetones. Está certificado por AENOR y tiene los mayores coeficientes de aislamiento térmico y aislamiento acústico.